El senador Roy Barreras presenta su informe de gestión del periodo legislativo julio-diciembre de 2018, la gran defensa de la paz. Roy, como presidente de la Comisión de Paz y negociador que firmó el Acuerdo del Teatro Colón durante este semestre de transición de gobierno, dio muestras de firmeza y coherencia en la defensa de un acuerdo que es para todos los colombianos. El senador además ha insistido en la necesidad de una paz estable y duradera, garantizando la implementación de los acuerdos, el apoyo a la legitimidad de la JEP y la necesidad de descongelar los diálogos con el ELN, con el fin de que la paz en Colombia sea completa. Independencia frente al gobierno Duque En esta legislatura, el senador actuó con total independencia frente a las políticas del gobierno, aprobando aquello que es bueno y rechazando lo que no sea positivo. Con esta libertad y autonomía, lideró, junto con congresistas de la U, iniciativas, debates y constancias, permitiendo construir una Colombia justa, equitativa y, sobre todo, en paz. Roy impulsó como autor y ponente 15 importantes iniciativas que avanzan en el Congreso. Sancionada ley de residentes Como coautor de la iniciativa, celebró sanción de la ley que crea el Sistema Nacional de Residencias Médicas que otorga una remuneración mensual sin tener que pagar elevadas matrículas por trabajar. Avanza reforma política anticorrupción Componencia de Roy Avanza la reforma política que busca acabar con el clientelismo y el sistema político corrupto. La iniciativa contempla la financiación preponderantemente estatal y limitación a tres periodos para congresistas. Y aunque por ahora se negó la lista cerrada y la paridad de género, el senador seguirá insistiendo en su aprobación. Norma eliminará obstáculos a la Ley de Garantías Se establece por un término más corto los límites a la contratación estatal antes de las elecciones, de suerte que gobernadores y alcaldes puedan ejecutar sus planes de gobierno. Y nuevamente las víctimas fueron olvidadas Barreras lamentó hundimiento de la Ley de Curules para las víctimas Todos las abandonaron No hubo voluntad política y el Centro Democrático obstaculizó su creación. Radicado Proyecto de Ley Antigarabitos Barreras radicó iniciativa que busca ampliar a 30 años la prescripción de delitos contra la libertad e integridad sexual, evitando la libertad del violador garabito y cientos de abusadores sexuales. Gestiones en favor de la paz Comisión de Paz seguirá siendo mediadora y facilitadora de paz con el ELN. El senador reiteró su disposición para contribuir al proceso con el ELN previa autorización del gobierno. Asimismo, hizo un llamado para descongelar la mesa de negociación. En Washington, participó en el Foro de Seguridad y Paz, donde resaltó el papel de la comisión durante la negociación con las FARC. Roy impulsó el proyecto que busca convertir Comisión de Paz en Comisión Legal de Paz y Postconflicto. Implementar la paz es obligación del Estado. La paz es un derecho de todos los colombianos, señaló Barreras en el segundo aniversario de la firma del acuerdo. Felicitaciones a las 3.000 familias de soldados, policías y campesinos que salvaron sus vidas gracias al acuerdo. Y también a los 13.000 guerrilleros que dejaron las armas para siempre. Roy Barreras lanzó su último libro, El culo de Antanas. En este ensayo crítico, Roy muestra la política al desnudo. La publicación de Editorial Planeta contiene ilustraciones de Vlado, prólogo de Daniel Samper y epílogo de Antanas Mokus. Roy Barreras respaldó otras iniciativas. Autores de delitos sexuales cometidos contra menores no tendrán beneficios. Proyecto que eleva a Leticia como distrito turístico, portuario, ambiental y cultural. Y a Barranca Bermeja como distrito especial portuario. Creación del Ministerio del Deporte con sede en Cali es un homenaje al Pacífico y es un camino de descentralización y de presencia del Estado en todo el territorio. Finalmente, respaldó la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, garantizando que la inversión en regalías en este tema sea exclusivamente para proyectos de investigación. Numeral, la fuerza de la paz.